¡Hola Chupanacos! Bienvenidos a otro video, sí, segundo video del día, seguimos con resaca de Bad Blood 2024 y en esta ocasión quiero hacer este video para hablar de la horrible, horrible lesión que tuvo Drew McIntyre durante Bad Blood sé que lo abordamos un poco en el análisis, pero brothers, es que yo realmente no había visto la foto que subieron cuando le pusieron las grapas, o sea, es terrible, es una locura, parece irreal, yo he visto lesiones, he visto cortes a lo largo de mis 25 años viendo wrestling y en los últimos años yo creo que ha sido uno de los cortes más feos que yo he visto en wrestling sea en cualquier empresa y es increíble la capacidad y el compromiso que tiene y que tuvo Drew McIntyre la noche de ayer para poder seguir luchando, pensando sin saber si se iba a desmayar o no de tanta sangre que estaba agotando cuando todos pensábamos que era algo fingido, que era algo que estaba preparado algunos decían que era una cápsula de sangre, otros decían que era una bolsa y realmente quedé frío cuando vi la manera que se abrió la cabeza de Drew McIntyre amigos, esto no es, diría yo, una irresponsabilidad como muchos lo han dicho, esto no creo que sea culpa de la empresa todos sabemos el riesgo de este deporte de entretenimiento, todos sabemos que los luchadores salen al cuadrilátero a protegerse y a proteger a su oponente porque ese es el trabajo de un luchador pero en muchas ocasiones ocurren spots que no estaban como se habían esperado, como se habían pensado y lastimosamente pasan este tipo de accidentes, pongámoslo así no es que si en Pong o que el mismo Drew McIntyre se haya querido lesionar nadie es tan idiota para pensar en abrirse de su adrede eso tienen que sacárselo de su cabeza ya la verdad, la manera en que se abrió se nota que fue, Brothers, algo fortuito, algo inesperado algo que no se esperaba de esa forma y me parece increíble, no han dicho absolutamente nada de si Drew McIntyre no va a aparecer en el próximo Monday Night Raw de si va a seguir, yo me imagino que sí no sé si en esa área puede recibir algún tipo de puntada para cerrarle esa herida pero cuando le pusieron grapas significa que la herida era un poco más grande y que tal vez la sutura en sí no la iba a soportar sino que tuvieron que ponerle algo un poco más fuerte me imagino que con anestesia y todo porque el dolor de ponerte eso también es terrible yo creo que estamos infravalorando el esfuerzo que ha tenido Drew McIntyre en esta rivalidad Drew McIntyre ha sufrido, Chien Pong lo ha lastimado el personaje de Drew McIntyre ha llegado hasta lo más bajo y él aún así sigue tratando de demostrar algo que yo creo que no tiene que demostrar ya Drew McIntyre para mí aunque haya perdido la rivalidad con Chien Pong es un ganador esta es una de las pocas veces que yo puedo decir que el luchador que perdió la verdad no perdió nada Drew McIntyre se ha ganado el respeto y es reconocido por lo menos por mí por muchos otros fanáticos como el mejor trabajador del 2024 este tipo ha sufrido, lo ha intentado y ha puesto over al que tiene que poner over en el momento y yo creo que eso no lo estamos reconociendo como se debe Drew McIntyre aunque no haya ganado títulos aunque no haya hecho lo que han hecho otros a nivel de campeonatos este tipo merece el respeto de todos ojalá esto simple y sencillamente sea una cosa de una semana mientras se recupera no creo que vaya a poder tener acción física además de que creo que ya Cien Pong terminó su feudo con él me imagino que Cien Pong va a seguir por donde la línea que había dicho de seguir en lo que son los campeonatos porque supuestamente se había hablado de que iba a ir contra Gunter hay que ver qué se espera para Drew McIntyre pero ojalá, ojalá la WWE le reconozca con algo este cabrón merece un título merece ganar algo en el 2024 antes de que termine por lo menos algo importante yo creo que se lo ha ganado de verdad y eso era lo que quería compartir con ustedes la verdad la foto saben que no la puedo mostrar al 100% porque Brothers, YouTube, ustedes saben, es muy especial pero ustedes ya se pueden imaginar si no, yo lo subí en mi Instagram al completo, sin censura, sin nada de eso lo pueden ir a ver, está allá y déjenme su comentario aquí, señores ustedes recuerdan alguna otra lesión como esta me encantaría conocer su opinión sobre esta rivalidad pero de Drew McIntyre ¿qué les pareció el trabajo de Drew McIntyre durante todos estos meses que ha estado en rivalidad con Cien Pong? déjenmelo aquí en los comentarios recuerden dejar su like, señores y su comentario y nos vemos en una próxima oportunidad en el Wrestling Ninguna Verdad es Absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos suscríbete